Llorar de mis penas Hasta mi Señor sabe amar y perdonar Aunque venga pena y dolor Dios está conmigo, me da valor Aunque venga pena y dolor Dios está conmigo, me da valor Aunque venga pena y dolor Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Para estar llorando no hay razón Tengo Dios mi Consolador Para estar llorando no hay razón Tengo Dios mi Consolador Aunque venga pena y dolor Dios está conmigo, me da valor Aunque venga pena y dolor Dios está conmigo, me da valor Así, así, así Con más ganas Sube, vive En la vida eterna seré feliz Donde ya no voy a llorar En la vida eterna seré feliz Donde ya no voy a llorar Aunque venga pena y dolor Dios está conmigo, me da valor Aunque venga pena y dolor Dios está conmigo, me da valor Dios está conmigo, me da valor Seré feliz Seré feliz Donde ya no voy a llorar En la vida eterna seré feliz Donde ya no voy a llorar Aunque venga pena y dolor Dios está conmigo, me da valor Aunque venga pena y dolor Dios está conmigo, me da valor Música Para ti Hermano Cornelio Choque De Salmos Producciones Música Síguele, síguele, síguele Es que esa espiritual Jesucristo es el capitán Soy soldado de Jesucristo Tengo que estar bien preparado Es que esa espiritual Jesucristo es el capitán Soy soldado de Jesucristo Tengo que estar bien preparado Música Ayquile, misque, raga y pampa Con cariño Tu soldado cristiano Tienes que estar bien preparado Y conocer las verdaderas armaduras De nuestro Dios Tu soldado cristiano Tienes que estar bien preparado Y conocer las verdaderas armaduras Y conocer las verdaderas armaduras De nuestro Dios Música Hay que tener fe en Jesús En su palabra En su justicia En el mensaje de su amor Música Hay que tener fe en nuestro Dios En su verdad En su salvación En su palabra En su justicia En el mensaje de su amor Hay que tener fe en nuestro Dios En su verdad En su salvación En su palabra En su justicia En el mensaje de su amor No debemos dejar de orar Hay que estar firmes y desmayar En todo tiempo Orando siempre Caminando con el Señor No debemos dejar de orar Hay que estar firmes y desmayar En todo tiempo Orando siempre Caminando con el Señor Música Vámonos 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 Sin dejar de orar Hasta el cielo Con Cristo Música 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 Desde Cochabamba Bolivia Música Nuevamente Talento para Cristo Música Música Cristo te está llamando Música 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 Así es amigos Música La vida en este mundo No es eterno No es eterno para el hombre La vida en este mundo No es eterno para el hombre Solamente en Cristo Tenemos la vida eterna Solamente en Cristo Tenemos la vida eterna Música Música Amigos Música 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 Tienes la oportunidad Para hacer buena decisión Tienes la oportunidad Para hacer buena decisión Ven a Cristo Ven a Cristo a pedir perdón Y hacer la reconciliación Ven a Cristo a pedir perdón Y hacer la reconciliación Música Así, así, así Como para Cristo Música Música Cristo te está llamando Te verías Música Cristo te está llamando Te verías Música Prepárate ahora mismo Para estar con nosotros Prepárate ahora mismo Para estar con nosotros Música Un saludo cordial Para ti Hermano Pastor Víctor Hugo Vargas En Cochabamba Sacaba Música Que Dios bendiga a tu familia Siga adelante Trabajando en la obra de Dios Música La vida en este mundo No se tenó para el hombre La vida en este mundo No se tenó para el hombre Solamente en Cristo Tenemos la vida y verdad Solamente en Cristo Tenemos la vida y verdad Talento para Cristo Talento para Cristo Para toda Bolivia Música Tienes la oportunidad Para hacer buena decisión Tienes la oportunidad Para hacer buena decisión Ven a Cristo a pedir perdón Y hacer las reconciliación Ven a Cristo a pedir perdón Y hacer las reconciliación Música 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 Esta vez Con Charango Cantaré a Cristo Así es Hermana Mari Cantemos a Cristo Música Yo se ha creado todo lo que hay Creaste al hombre A la mujer Creaste los cielos De la tierra Todo lo que en ella habita Creaste lindo jardín Recierro plantas también Frutales para que puedan comer Creaste lindo jardín Recierro plantas también Frutales para que puedan comer Música El hombre había pecado En el muerto de Dios El enemigo había mentido No van a morir mis cielos Música El hombre pecado contra el Señor En este lindo muerto del Dede Contra Dios había pecado En el enemigo En el enemigo les ha mentido No van a morir diciendo Les ha hecho creer mi tiento Codicia les había mentido No van a morir diciendo Les ha hecho creer mi tiento Codicia les había mentido Música Yo se creando todo lo que hay Los cielos y la tierra Creaste con tu poder Dios ha creado todo lo que hay Creaste al hombre, a la mujer Creaste los cielos y la tierra Todo lo que en ella habita Creaste lindo jardín Recierro plantas también Frutales para que puedan comer Frutales para que puedan comer Creaste lindo jardín Recierro plantas también Frutales para que puedan comer Música El hombre ha pecado contra el Señor En este lindo muerto del Dede Contra Dios había un pecado Enemigo les ha mentido No van a morir diciendo Les ha hecho creer mi tiento Codicia les había mentido No van a morir diciendo Les ha hecho creer mi tiento Codicia les había mentido Música 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 Desde Salvos Producciones Cantando a Cristo Otra vez, otra vez Música Para los nueve departamentos de Bolivia Especialmente Especialmente Para Potosí Música Música Señor Jesucristo Tú me has salvado Has venido a mí Ya me has sanado Señor Jesucristo Tú me has salvado Has venido a mí Ya me has sanado Yo sin esperanza Vivía en el mundo Vivía llorando Perdido muy triste Yo sin esperanza Vivía en el mundo Vivía llorando Perdida muy triste Música Música Cómo no amarte Señor Cómo no sentirte Jesús Y tú con tu sangre Ya me has lavado De todos mis pecados Música 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 Cómo no amarte Cómo no servirte Si tú con tu sangre Ya me has lavado Cómo no amarte Cómo no servirte Si tú con tu sangre Si tú con tu sangre Ya me has lavado Yo sin esperanza Vivía en el mundo Vivía llorando Perdido muy triste Yo sin esperanza Vivía en el mundo Vivía llorando Perdida muy triste Jesús Mira este mundo Hay mucha gente todavía Que están perdidos Están lejos de ti Música Papito Dios mío Mira este mundo Muchos todavía Están lejos de ti Papito Dios mío Mira este mundo Muchos todavía Están lejos de ti Yo sin esperanza Vivía en el mundo Vivía llorando Perdido muy triste Yo sin esperanza Vivía en el mundo Vivía llorando Perdida muy triste Perdida muy triste Talento para Cristo Así, así, así Con ganas Friber Etil Super Maris Música Música Levantaré mis manos hacia los cielos, le diré cantaré a mi Jesucristo Te amas y por eso ya me salvaste, me llamaste a la luz del Evangelio Para ser mi fe, para cantarte, voy a conmarte Levantaré mis manos hacia los cielos, le diré cantaré a mi Jesucristo Te amas y por eso ya me salvaste, me llamaste a la luz del Evangelio Para ser mi fe, para cantarte, voy a conmarte Así es hermano Casildo, dale con ese charango, con más ganas Jesucristo Señor eres mi salvador, cuando ya no tenga fuerzas me das valor Me amas y por eso ya me salvaste, me llamaste a la luz del Evangelio Para ser mi fe, para cantarte, voy a conmarte Jesucristo Señor eres mi salvador, cuando ya no tenga fuerzas me das valor Me amas y por eso ya me salvaste, me llamaste a la luz del Evangelio Para ser mi fe, para cantarte, voy a conmarte Con todo mi corazón, con todo mi corazón, para mi Bolivia En especial, para Potosí, con más ganas, dale hermano Marín Ya muy pronto iremos con Cristo a vivir, cuando estemos con Él ya no lloraremos Me amas y por eso ya me salvaste, me llamaste a la luz del Evangelio Para ser mi fe, para cantarte, voy a conmarte Ya muy pronto iremos con Cristo a vivir, cuando estemos con Él ya no lloraremos Me amas y por eso ya me salvaste, me llamaste a la luz del Evangelio Para ser mi fe, para cantarte, voy a conmarte Me amas y por eso ya me salvaste, me llamaste a la luz del Evangelio Desde los cielos veniste Cristo Por amarnos Señor Jesús Me amas y por eso ya me salvaste, me llamaste a la luz del Evangelio Desde los cielos veniste, me llamaste a la luz del Evangelio Desde los cielos veniste, me llamaste a la luz del Evangelio Desde los cielos veniste, me llamaste a la luz del Evangelio Desde los cielos veniste, me llamaste a la luz del Evangelio Desde los cielos veniste, me llamaste a la luz del Evangelio Desde los cielos veniste, me llamaste a la luz del Evangelio Desde los cielos veniste, me llamaste a la luz del Evangelio Hasta donde vas entregar para salvar los pecadores de la parte de las Profetizadores de un principio, por verbo para el sacrificio Pagaste el precio con tu humita, por amor a nosotros Profetizadores de un principio, por verbo para el sacrificio Pagaste el precio con tu humita, por amor a nosotros Gracias Señor, por venir a morir en la cruz por mis pecados Música Tanto dolor está soportando, está salvando Señor Te han querido todo tu cuerpo, tanto dolor está soportando, está salvando Señor Profetizadores de un principio, por verbo para el sacrificio Pagaste el precio con tu humita, por amor a nosotros Profetizadores de un principio, por verbo para el sacrificio Pagaste el precio con tu humita, por amor a nosotros Música 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 Con este tema saludamos, a la iglesia nos volvimos, especialmente para el pastor, Música Jesús Cristo poderoso, sustentame en tus brazos, para seguir adelante, mi Señor, y las luchas de las traibas Jesucristo poderoso, susténtame en tus brazos Para seguir adelante, mi Señor, en las luchas, en las pruebas Enseñame tu palabra, tu palabra verdadera Quiero llevarte un mensaje, mi Señor, y así podré servirte Enseñame tu palabra, tu palabra verdadera Quiero llevarte un mensaje, mi Señor, y así podré servirte Enseñame tu palabra, para llevar tu mensaje, mi Señor Jesucristo poderoso, susténtame en tus brazos Para seguir adelante, mi Señor, en las luchas, en las pruebas Jesucristo poderoso, susténtame en tus brazos Para seguir adelante, mi Señor, en las luchas, en las pruebas Enseñame tu palabra, tu palabra verdadera Quiero llevarte un mensaje, mi Señor, y así podré servirte Enseñame tu palabra, tu palabra verdadera Quiero llevarte un mensaje, mi Señor, y así podré servirte Música Polvo de la tierra soy, Dios me ha asado la vida Polvo de la tierra soy, Dios me ha asado la vida Polvo de la tierra soy, Dios me ha asado la vida En perfecto soy, Señor, tu eres santo, mi Señor En perfecto soy, Señor, tu eres santo, mi Señor Gracias Jesús, por amarnos tanto, Señor Borra, borra, mi Señor, de mi cuenta has perdido Borra, borra, mi Señor, de mi cuenta has perdido De damas de tu sangre, me lavas de mi Señor De damas de tu sangre, me lavas de mi Señor Jesucristo, tú eres mi salvador Gracias Jesús Jesucristo, mi Señor, salvador de mi alma Jesucristo, mi Señor, salvador de mi alma Este rato estoy, Señor, para irme contigo Este rato estoy, Señor, para irme contigo Música Grabando Desde Salmos Producciones Para toda Bolivia Música Soy lo piso del amor Soy lo piso del amor Solo Cristo da la paz Solo Cristo da la paz No en el mundo otro igual Solo Cristo da la paz No en el mundo otro igual Solo Cristo da la paz Solo en el mundo otro igual Solo Cristo da la paz O en el mundo yo igual Solo Cristo da la paz Amigos Solo Cristo te puede darte la paz Y nadie más Vuelve Cristo a una misión Amar con Cristo a una misión Vuelve Cristo a una misión Amar con Cristo a una misión O en el mundo yo igual Solo Cristo da la paz O en el mundo yo igual Solo Cristo da la paz Yo en el mundo yo igual Solo Cristo da la paz Solo Cristo da la paz Amar con Cristo a una misión 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 Amar con Cristo a una misión